Es una ruta muy concurrida y hay mucho tráfico pesado. No quiere decir que no tenga que existir el tráfico pesado, pero van siempre muy juntos, la gente se quiere adelantar. Hay mucha gente que maneja relativamente mal, porque en lugar de sobrepasar cuando puede, empieza a formar cola y cola y cola y después se produce como una saturación y ahí se producen los accidentes. Además hay muchos camiones que llevan la producción cerealera al puerto de Rosario. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y por lo general van pasados de kilos normalmente, por eso las rutas no aguantan. Pero bueno, ahora con el advenimiento de la autovía, que si Dios quiere, el jueves 6 nos juntamos, nos convocaron en la localidad de Susana. Va a haber una reunión muy importante con la gente de Vialidad Nacional, el diputado de la Nación, Perotti, el senador provincial Calvo, y bueno, y algunos presidentes comunales y todos los frentistas de ese sector. Es necesaria la autovía, ¿no? Sí, seguramente, seguramente, sí. Yo lo noto por la tranquilidad cuando estamos justo en un punto neurálgico entre Angélica Rafaela, Angélica San Francisco. Y la mayoría de las veces que tengo que salir por la comuna mismo a comprar algún repuesto, me voy a San Francisco. Hago 15 kilómetros más, pero tengo una tranquilidad extraordinaria. Va a San Francisco y no viene a Rafaela. Pero claro, pero es que justamente porque es un peligro, realmente es un peligro. Y bueno, entonces, cuando se suceda el tema de la autovía, bueno, la cosa va a cambiar de nuevo porque son 15 kilómetros, 30 kilómetros en realidad es un viaje más a Rafaela. Sé que estuvieron los ingenieros de la empresa que va a efectuar el trabajo buscando casas para alquilar y terrenos para comprar, para extraer la tierra y levantar las partes bajas, ¿no? Hace unos años que se está esperando la obra, ¿no? Sí, hace mucho, la verdad que sí. Pero si tenemos en cuenta todos los años que se esperó la 19 para que sea autovía, ojalá esto no suceda. En realidad es otro momento este. Antes no había tantos camiones, no había tanto tráfico. Ahora todo el norte desemboca por la 34 y bueno, hay que hacer algo.